con el EDABALT2 le dan a todos mis suscriptores y les quiero que decir que ahora voy a empezar a subir videos de Free Fire y de EDABALT2 y de Clash Royale y todos los juegos que tengo en mi teléfono voy a tener premios quiero decirles que yo soy manquísimo todo lo que no se que se me puso aca dale papu que se me puso instagram se me puso instagram papu y se me reinicie de vuelta esto que cosa tan rara papu quise los zombies si me invadieron el planeta jarré jarré lo controles Å beh carrera voy a jugar una part masks dale cargata que te pasa tu Está buscando a rival Uh, he salvado Pum, cese Uff Papu Papu, ¿qué me ha pasado? No, ¿qué me está pasando? No, ¿qué me pasa que este se salva? Uh, le he salvado bien No No ¡Qué bien! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ja! No sé qué me pasa, tío ¡Alta vergüenza, tío! No Puta mierda me notio Que papá ríe la puta que te pario No Vuelen contra Vuelen contra papu Que vergüenza Termino He perdido mal pero bueno El próximo se dará Arranjo para otro partido Si este lo gano me mato Por lo que dice abajo Dice el clan y el nombre Y abajo dice Que tan bueno es Que rango es Esto es mucho mejor que yo Este rango 18 Yo soy rango 18 Y este rango 22 Mucho mejor que yo Mucho mejor que yo es No Vamos papu Se salvan estos Tu mierda Que salvan este rango ¡Gol! ¡Papu! ¡Qué golazo! ¡No! ¡No! ¡Saltó en 5 minutos! ¡No! Bueno, lo empate. Una cosa buena. ¡Dale, papu! La verdad que lo voy a seguir. ¡Soy manquísimo! Este va a ser mi primer video. Que voy a hacer. ¡No! ¡Puto! ¡Puto cabrón! ¡Puto! ¡Puto! ¡Uf! ¡Por saltar! ¡Por saltar, idiota! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡Vos que soy de la vez! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ojalá encontré a este! ¡Mirá! 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 Por si no saben, en el juego te pueden expulsar y amonestar, es una puta mierda, no, reciban 30 segundos, faltan, no, no se donde me fui, vamos papu, te voy bien, chamo, vamos, 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 chamo, vamos, 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 que verga, tío, hay que hacer tiempo, remo de boca, no, en el último segundo de fútbol, vamos, chamo, lo gane, lo gane, vamos papu, vamos papurri, bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy, nos vemos la próxima.